En horas de la noche de este miércoles, el 6 CPC allanó la casa de bolsa Benevalores, ubicada en el municipio de Chacao, en Caracas. Benevalores, después de una revisión, pudimos percatarnos que tienen una serie de operaciones en donde simulan compras y ventas de títulos valores y pudimos notar que hay cierta irregularidad entre los mismos, ya que se pudo ver que hay una venta de divisas. Durante el procedimiento fueron detenidos el presidente y vicepresidente de Benevalores.